Grábate esto ya. Las mujeres establecen reglas para los hombres que no les resultan atractivos, pero romperán esas mismas reglas para los hombres que les interesan. Nunca lo olvides. Imagina esta situación. Estás conociéndote con una mujer y ella te dice Me gusta que me traten como la reina que soy, que me lleven a los mejores lugares. Quiero que inviertan en mí y se esfuercen. Lo curioso es que esa misma mujer, en una noche, se entregó íntimamente a un desconocido sin que él se esforzara tanto. ¿Comprendes la contradicción? Ella te pondrá a competir, te hará esforzarte, te confundirá, te tendrá como opción, te hará gastar demasiado dinero y te dará muchas vueltas. Todo eso lo hace cuando no le resultas atractivo. Sin embargo, cuando realmente está interesada en ti, hará todo lo posible para estar a tu lado. Escalará montañas, dejará de lado su dignidad e incluso invertirá dinero en ti. Sí, aunque no lo creas, las mujeres también invierten dinero en los hombres que les gustan. Esta fue la primera señal de las 8 que te diré en este video, para abrirte los ojos y entiendas cuando una mujer no está verdaderamente interesada en ti. De esta manera, no malgastarás tu tiempo, energía, dinero y lo que es más importante, tu dignidad. Aquí vamos. Segundo, evitará verse contigo en persona. Si a alguien le gustas, generalmente querrá pasar tiempo contigo. En las conversaciones en línea, te propondrá planes para verse en persona y te invitará a pasar tiempo juntos de vez en cuando. Algunas veces no lo dirán directamente, pero lo harán de manera sutil. Mencionando lugares que les gustaría visitar o comillas que te recomiendan. Por ejemplo, si te dicen, conozco un lugar con hamburguesas increíbles y su comida es deliciosa. Deberías probarlo algún día. Te lo recomiendo al 100%. Tranquilamente, le puedes decir, vamos, te invito. Y ella te dirá que sí. Y si no puede ahora, buscará un espacio para verse contigo lo más pronto posible. No necesariamente tiene que estar contigo todo el tiempo. Pero va a preferir pasar mucho junto a ti que con otras personas. Y así debería ser. Si constantemente encuentran excusas para no querer verte, es probable que no sientan una atracción real. Le propones conocerse en persona y es no por todos lados. Siempre es un no. Ahí es donde te das cuenta que no está interesada. Y esto es una señal demasiado clara para irse. Tercero, siempre se asegura de no estar a solas contigo. Una mujer que siente atracción por ti, buscará pasar tiempo a solas contigo. Quiere esos momentos de tranquilidad. Quiere disfrutar de tu compañía en privado. Incluso sus amigas comprenderán este deseo y tratarán de que queden a solas los dos. Por otro lado, cuando no le atraes, evitarás situaciones a solas contigo. Y sus amigas actuarán como barrera cada vez que te aproximes. Una señal evidente es cuando la invitas a algún lugar. Después de insistir tanto y rogar mucho por una cita, accede a salir contigo. Sin embargo, puede llegar acompañada por una amiga sin previo aviso. Algunas tienen el descaro de llevar a varias amigas. A muchos se les ha pasado eso. Lo peor es que ese hombre termina gastándole a todas. Para que al final no pase nada. Terminan conversando solo entre ellas y a él lo ignoran. Él regresa a su casa, habiendo gastado mucho dinero y sin haber podido hablar con la que le gusta. Es muy clara la señal. Cuarto, ella te habla de otros hombres con los que quiere. Mientras te estás conociendo con alguna mujer, muchas van a querer darte celos hablándote de otros hombres. Y eso lo hacen cuando tienen interés por ti. Pero está el caso en el que ya te lo cuentan de forma detallada y constantemente. De esa forma, es una señal clara de desinterés por ti. Cuando te cuentas sobre los hombres con los que se está acostando. O sobre el hombre que acaba de conocer y que encuentra atractivo. Ese que te dice, ayer me vi con mi ex a escondidas. Él toda la vida me va a gustar. Deberías conocerlo. Serían buenos amigos. O algo peor. Ayer estuve de fiesta y conocí a un hombre con el que me terminé besando y teniendo intimidad. Ahí estamos hablando para vernos. En el momento en que te des cuenta que ella se siente cómoda diciéndote esto. Deberías retirar tu atención. Ahí no va a pasar nada. Quinto, no fluye nada y todo esforzado. Ves a una mujer que te gusta. Te acercas a ella para conocerla. Tú empeñado en generar conversa. Haces preguntas y ella responde seco. No dice mucho. Tú estás en plan de ser creativo para que no se muera la conversación. Sigue esforzando haciendo las mejores preguntas. Y no pasa nada. Luego intentas pedir el whatsapp. Ella te lo va porque es la única forma para quitarte de encima. Te vas feliz porque obtuviste su contacto. Luego llegas a tu casa. Le escribes ilusionado. Ella te responde igual de seco. Tú sigues esforzando para generar conversa. Hasta que termina ignorándote y dejándote en visto. Ella te dio miles de señales para rechazarte. Y tú perdido pensando que podía pasar algo. Moraleja. Si no fluye. Si tú eres forzado por tu parte. Y ella lo único que hace es dar respuestas secas. Respuestas de una palabra. Respuestas tardías. O ninguna respuesta. Es porque no hay ningún interés. Sexto. Nunca tiene tiempo para ti. ¿Te acuerdas de esa que te dijo? Soy una mujer muy ocupada. No tengo tiempo para salir con personas. O. Le haré el whatsapp. Pero no te aseguro que responda. Casi no tengo tiempo para eso. Ellas nunca tendrán tiempo. Para el que no le gusta. Pero cuando le atraes. Ella buscará un hueco. Un espacio para dedicarte. Basta contestar tus mensajes en la universidad o trabajo. Me acuerdo de una compañera de trabajo. Que se escondía en una zona en la empresa. Donde no habían cámaras. Para poder responderle al novio. Ella por momentos lo hacía. En todo el transcurso del día. Ahí es donde te das cuenta que muchas. Por más ocupadas que estén. Buscarán atenderte. Séptimo. Te manda a la zona de amigos. Amigo esto. Amigo lo otro. Eres un buen amigo. Te dice la típica frase. Tú no te mereces una mujer como yo. Ojalá alguna viera lo grandioso y buen hombre que eres. Te mereces una gran mujer. Te estás rechazando en toda la cara. Y sigues pensando que has por buen camino. Piensas que vas bien porque ella te dice que eres el ideal para todas. O no falta el típico que lo tienen de paño de lágrimas. Al que tienen para escucharla cuando esté mal. Piensa que de esa forma. Un día ella va a enamorarse de él. Este ejemplo es muy típico. Ella te escribe y te dice. Oye, ahí viene a qué me pasó. Me encontré al hombre que me gusta. Y terminamos yendo a su casa. Hasta te cuenta con lujos de detalles. En todas las posiciones en las que la tuvieron. Devuélves al que ella busca. Para que le aconsejes con algún hombre. En pocas palabras. Te ve como un peluche. Súper adorable. Pero que no es capaz de tirarle a la cama. Y quitarle la ropa. Octavo. Se aprovecha de ti. Si no haces esto por mí. Otro lo hará. Tengo muchos detrás. Que quieren llevarme a los mejores lugares. El hombre que quiere estar conmigo. Se va a tener que esforzar mucho. Estas son las típicas frases. De mujeres aprovechadas. Que solo te quieren sacar dinero. No se les pasa por la cabeza meterse íntimamente contigo. Pero al que le gusta se le regala. Y hasta lo busca. Hasta acepta salidas muy baratas. Con tal de estar con él. He visto casos de mujeres que se aprovechan de hombres. Pidiéndole dinero por transferencias. Hasta publican en redes sociales. Orgullosas. Como ellos les envía dinero. Otras piden que te devuelva su chofer. Para transportarla. A donde vive su verdadero hombre. Al que se le entrega. No te haré más ejemplos. Solo ten en cuenta esto. Ellas no se van a aprovechar del que le gusta.